Mi nombre es Lázaro, yo soy cubano, vine en el 2002 y apliqué para la ciudadanía, me la denegaron para la residencia y fue denegada. Entonces fui a ver a otros abogados, no me resolvieron el caso y entonces vine a ver al abogado Soto que fue el que me resolvió, me quitó la orden de deportación, se hicieron dos demandas federal y ya al fin y al cabo ya me resolvió, tengo mi residencia, mi licencia, ya estoy legalmente en los Estados Unidos de América, le doy muchas gracias. Usted tuvo deportación y él le quitó, logró quitarle la deportación. Sí. Él tuvo que demandar a inmigración. Sí, creo que sí. ¿Ustedes sabían que se podía demandar a inmigración? No. Hay muchos cubanos que también tienen deportación y piensan que ya no pueden hacer nada, ellos también podrían hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Luego tienen que venir aquí al lugar donde es. ¿Y usted donde los otros abogados que estuvo no les resolvieron? No. ¿No avanzaban o qué era lo que pasaba? No, no, era fracaso. Todo lo que se hacía era fracasado. ¿Y Soto les dijo algo diferente desde que ustedes vinieron? Sí, él siempre encontró algún punto, unos puntos donde él decía que por ahí se podía resolver el caso de él y así fue, gracias a Dios. ¿Y ustedes pensaban que se podía resolver el caso o lo veían difícil? Pensábamos que se podía resolver, lo que había que buscar, encontrar el abogado perfecto para la situación. ¿O dónde entrarle? Y entonces usted ahora tiene su residencia permanente retroactiva, ¿verdad? Correcto. ¿De cuánto tiempo retroactiva se la dieron? Bueno, me la dieron desde el 2002 que entré hasta el 28. Entonces usted ahora se puede hacer ya ciudadano americano. Correcto. ¿Y es importante hacerse ciudadano? Sí, sí, muy importante. Ya siendo ciudadano nunca más lo pueden poner en deportación. Correcto. ¿Y va a poder votar, viajar? Hacer de todo. Y votar principalmente, claro que sí. Entonces fueron dos demandas federales. Dos demandas federales. Y también apelaron. Y dos, no, apelaciones con nosotros antes se hicieron, que fueron por gusto. ¿Con nosotros abogados? Sí, y con nosotros fueron dos demandas federales, dos administrativas y una entrevista. ¿Y usted cuando le llegó la orden de deportación, que le llegó una carta a su casa, cómo fue eso? No, a mi casa no me llegó. ¿Lo citaron? Fue en la corte. En la corte. ¿Y usted qué pensó en ese momento? No, que se unía el cielo con la tierra. ¿Usted se veía ya de vuelta en Cuba? No, que no, que yo no me había envuelto en Cuba, que quedé de vuelta en Cuba, pero el espíritu mío me decía que luchar, y luchar, y luchar, y que encontrar a la persona correcta y con bastante conocimiento. ¿Usted qué le dice a los miles de cubanos que están aquí en Estados Unidos con orden de deportación? Que vengan, que hagan su entrevista con el abogado Soto, que es de una forma u otra le va a resolver y le va a quitarle esa deportación. Que abogado como Soto, creo que no existe aquí en Miami. Que abogado como Soto, creo que no existe aquí en Cuba.